Que lindo es querer Pero que quieran uno Sabroso, sabroso mi gente Anoche nos contamos De nuestro lindo ayer Hijo de los recuerdos De nuestro hermoso amor Ha pasado mucho el tiempo Y me siento muy feliz Que ha pintado la vida Que siempre yo te pedí Que lindo es querer Y que no quieran uno ¡Ajua! En Rivas Recordando Y juntos soñaremos Con esa gran ilusión Y solo viviremos Para nuestro amor Y con una melodía Y una dulce canción Llenaremos el mundo Y alegría de pasión ¡Ajua! Lo juro que sí Lo prometo ¡Ajua! ¡Oye Henry! ¡Dios! Baila, baila, baila Dale sobecito, sobecito como no se, como no se Baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua Baila Baragua, baila Baragua, baila Baragua ¡Rica! ¡Y por ellas! ¡Auquema el padre! ¡Rica! Y como una melodía, y una luz de canción Queda hermoso el mundo, y alegría y de pasión ¡Ahí! Te lo juro que sí ¡Oye!